El gobernador nos está ayudando y es una ayuda muy grande y muy buena para nosotros. Porque hay muchos así que les da mucho trabajo ir a cobrar. Y estos deben estar agradecidos y llevar en su mente que Dios los bendiga para que nos siga ayudando, no solo a mí, a todos los necesitados. Eso está bien, porque para mí era cansado. Era cansado, pero le doy gracias a Dios que todavía me está dando un poco de fuerza en mis pies para seguir andando. Y eso se lo dejo a Dios también, que Dios les ha enviado a ustedes también, que está ayudando al pueblo y al gobernador, que Dios los bendiga. Me da mucho gusto y mucha alegría, mucho agradecimiento por él, mucho. Pues para nosotros ahorita es una ayuda muy grande, muy grande. Y yo de mi parte me siento, mi corazón muy agradecida, muy agradecida. Que verdaderamente no tengo con qué pagarles, pero sí encomendar su vida a Dios, que Dios los ayude a que sigan trabajando, ayudando a la gente necesitada. Verdaderamente está haciendo una labor muy buena y tenemos que agradecérselo, porque es pueblo y enviado de Dios que nos está ayudando a todos los necesitados.